Jung Hee, un famoso cantante, aspira a convertirse en actor. Es que se salvará. Pero nunca ha conocido a su verdadero padre. Papá, no te has contactado conmigo desde hace años. Ahora tendrá una nueva experiencia. Vivir en familia y descubrirá todos los enredos, problemas y un poco de amor en Papá es Extraño. Estreno este lunes a las 6 y 50 de la tarde solo por Wilax. Diferencia de...